Este es uno de esos casos que uno no sabe completar, cómo asumirlo. Yo quiero hablar como mujer, como mamá, como coautora y colecta de la ley que logró en Colombia que la vacuna con la heredita de papá no era gratis para las niñas escolarizadas. Y siento en este momento una hipotermia muy grande por todo lo que he escuchado. Yo quiero decirles que a las víctimas de esta vacuna, primero expresarles toda mi solidaridad, absolutamente toda. Porque uno no puede ser ajeno a esta realidad que hoy estamos escuchando y viendo acá. Pero le voy a decir también que cuando uno como legislador impulsa una ley o una iniciativa legislativa, en el caso particular del movimiento político Mira, había varias iniciativas que lo único que propenden es salvar vidas. Y hoy, escuchando aquí los relatos de las víctimas, no sé en esta mezcla de sentimientos que tengo, cómo expresar mi preocupación. Y es una preocupación muy grande porque incluso estábamos luchando desde el Congreso de la República para que la vacuna no sea solamente gratis para las niñas escolarizadas, sino también para las desescolarizadas atendiendo al principio de la igualdad. Pero también me preocupa algo, y debo decirlo, porque los casos son dramáticos. Y como yo soy mamá de una niña, ni más bailada, como bien lo dijo, una de las jóvenes que intervino, esto nos puede pasar a cualquiera. Y aquí no vamos a llevar esto en el término de cifras, es vida. Estamos hablando de personas, de seres humanos. Y yo no me daría la pena ni siquiera por una, porque podría ser mi hija, podría ser mi nieta, podría ser mi sobrina, podría ser mi hermano. Yo no me daría. Para mí, yo quiero aquí hacer una salvedad, y es que todas las leyes que uno saca, las saca bajo el principio de la buena fe. Y yo quiero contarles a ustedes que yo tuve la oportunidad de participar en los debates cuando se presentó el caso de Carmen de Bolívar, y confiamos, y yo le creí al gobierno nacional, en cabeza del señor viceministro Fernando Ruiz, cuando dijo, abro comillas, todos los casos que han sido reportados como supuestamente atribuidos a la vacunación, han sido analizados por un comité de expertos académicos del país, conjuntamente con la OEPS, y hasta el momento ninguno ha sido relacionado con la vacuna contra el BPH. En este momento no hay alertas que pongan en duda la seguridad de este biológico. Cierro comillas. Y es, esa afirmación viniendo del Estado en cabeza del Ministerio de Salud, a mí me daba la garantía de que esta vacuna no tenía efectos colaterales. Hoy escuché al doctor Yefes, y quedé muchísimo más preocupada e inquieta, porque él decía, sí, es cierto, no hay evidencia científica, pero hay una evidencia creciente en muchos países de que hay complicaciones y efectos adversos y efectos colaterales. Y si eso es así, lo menos que podemos hacer, y lo digo yo como autora de esta ley, es hacer un alto en el camino y exigir del gobierno nacional, exigir de las autoridades, en este caso, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, de no solamente Bogotá, sino de todas las secretarías a nivel nacional, que haya una claridad frente a todos estos casos. En buena hora, la Corte Constitucional ya se pronunció también, y ha pedido explicaciones sobre los componentes de la vacuna. Me parece a mí, que no solamente es la falta de información, claro que los papás, los padres de familia, los propios jóvenes, deben conocer los efectos que esta vacuna tiene. Por supuesto que eso es una ley, y hay que hacerlo, y eso lo ha dicho el Secretario de Salud, y lo celebra. Pero tenemos que ir más allá, porque si esta ley y estos acuerdos que se han sacado, en vez de favorecer, desmejoran las condiciones, pues ni más faltaba. Aquí lo que tenemos que hacer es salvaguardar a Dios. Independientemente de que sean pocos casos, yo aquí quiero ser absolutamente en falta. Por eso, la disyuntiva en la que estoy, porque yo digo, lo hicimos tratando de prevenir en ese momento la primera causa de muerte de las mujeres en Colombia. Y veo que estamos generando un efecto en unas personas, en unas jóvenes que tienen un proyecto de vida muy grande. Por eso yo pediría a usted, señor Secretario de Salud, que es muy importante que promovamos una reunión a nivel nacional, con las autoridades, y de una vez por todas, así como estuvieron silenciadas, no pueden escuchar a estas víctimas, sean escuchadas y alertadas sobre esta situación. Porque si lo dicen expertos, yo tampoco soy médica, yo soy abogada. Pero si aquí un médico nos está diciendo que hay evidencia creciente en muchos países, y Colombia no se escapa de esa realidad, por supuesto que tenemos que poner el ojo en la lucha. Y para terminar, y como una solución inmediata, que también, como lo hemos pedido para todas las víctimas del sistema de salud, se eliminen las barreras de ascenso para estas víctimas que han tenido que padecer y que han servido como los chivos expiatorios y como los ponemos de prueba en algo que jamás pensé que tuviera tantos efectos. Muchas gracias, señor presidente.